Clabelito Clabelito El roce con foco de agua clara ¿Dónde se la van a ver en los visitos de la cara? El roce con foco de agua clara ¿Dónde se la van a ver en los visitos de la cara? El roce con foco de agua clara ¿Dónde se la van a ver en los visitos de la cara? El roce con foco de agua clara 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 ¡Ay me robaste el sueño cuando me dormí! me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi, Pascual, 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 Pascual a esta culebra mapaná me robaste el sueño cuando me dormí me pasó mi amante y yo no lo vi me robaste el sueño me robaste el sueño cuando me dormí me robaste 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!